Esta ha sido una semana trascendental para la educación en Puerto Rico, en especial para los padres y madres de niños y niñas de educación especial. En primer lugar, el juez federal, José Fusté, emitió una orden en la cual exige al gobierno cumplir con los compromisos con los estudiantes de educación especial, o de lo contrario, ordenaría el cumplimiento de cárcel a los funcionarios responsables por la falta de servicio a estos estudiantes. Y hoy el secretario de Educación ha reconocido ante la legislatura que necesita ayuda para mejorar la calidad de la educación pública del país. Sobre esto conversamos a fondo con Joyce Avila, presidenta de la Alianza de Autismo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Una y otra vez los tribunales estatales, por el caso de Rosalía Vélez, pleito de clase que lleva décadas en los tribunales, y el Tribunal Federal exigen, estipulan, ordenan, sancionan en torno al cumplimiento o no cumplimiento de los servicios que deben recibir los estudiantes de educación especial. Pero tenemos un departamento que hace un presupuesto en el que incluye el incumplimiento. ¿Qué es lo que hace falta, más allá de que alguien le diga lo que tienen que hacer para que ese sistema, ese monstruo tan gigante que es el Departamento de Educación, se mueva? Bueno, yo creo que el juez que usted dio en el blanco, o sea, yo creo que mientras haya impunidad por no cumplir, los funcionarios van a seguir incumpliendo. En realidad la cultura es de incumplimiento. Entonces, yo creo que si meten a la cárcel por lo menos 10 o 20 de esos funcionarios que recurrentemente están incumpliendo, probablemente el resto van a caer en fila y van a decir, espérate, esto tiene consecuencias. O sea, lamentablemente nadie sigue las reglas, todo el mundo rompe las reglas. Y mientras sigan pudiendo salirse con la suya, porque lamentablemente en algún momento se le hizo un brainwashing diciendo que lo que había era que ahorrar dinero, no dar buenos servicios. Pues entonces, mientras puedan seguir impunemente, van a seguir haciéndolo. O sea, que yo creo que ojalá la jueza que tiene el caso de Rosalía Vélez hiciera esas expresiones. Eso es lo que nosotros esperamos de ella, porque es que el problema es que se perpetúa el incumplimiento y al tú perpetuarlo estás apoyándolo. Que no es el primer juez o jueza que tiene este caso. Han pasado varios. No, sí, pero hay otros jueces que han tomado determinaciones y hay un plan de multas mucho más fuerte. Ahora vemos, la multa es un centavo y medio por estudiante diario. Eso es ridículo. O sea, eso no le duele a nadie. Ellos van a seguir incumpliendo porque es más barato incumplir que pagar la multa. Pero hay unas multas sugeridas en un plan de multas que creo que empiezan en 75 centavos por estudiante. Bueno, pues de uno y medio a 75 centavos, oye, hay un brinco. Pero más aún, yo estoy de acuerdo con lo de la cárcel. Obviamente hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos. Hay muchos que se dejan llevar por el flujo de lo que hacen el resto. Cuando ellos vean los cambios, entonces se van a poner... Pues que no están verdaderamente comprometidos con la educación en Puerto Rico. Ah, no, yo estoy clara de que no están comprometidos con la educación ni con los niños. O sea, porque si estuvieran comprometidos no estaría pasando esto que está pasando ahora mismo. El departamento de educación invierte en cada estudiante unos 5 mil a 6 mil dólares aproximadamente. Y se espera que esa cifra suba como a 7 mil dólares. Eso es casi lo mismo que una escuela privada. Sí, bueno. Con resultados completamente diferentes. Bueno, acuérdate que el Estado tiene unos gastos mayores, unos beneficios mayores, etc. Y tiene toda esta infraestructura de paso tras paso, tras paso, tras paso para tomar decisiones que ahí es que se va el dinero. Eso, lo que no gastan los colegios privados en consultores. Es verdad que hay una política envuelta. Asesores, compañías que como estaba hablando hoy el secretario en las vistas, él estaba diciendo que había demasiados estudiantes de educación especial y que el problema no necesariamente era la evaluación. Yo estoy en desacuerdo con él. Yo creo que hay un problema con las evaluaciones iniciales a los niños porque los profesionales que están haciendo esas evaluaciones a través de las compañías grandes, que lo que le pagan es una miseria. El departamento de educación, por esa evaluación, están haciendo un trabajo antiético y están haciendo un trabajo que falta a todos los cánones de ética de las profesiones de ellos. Pero usted está sugiriendo que puede haber un grupo de niños y niñas que realmente no deban ser de educación especial. Hay niños que necesitan apoyos, que están en educación especial porque es más fácil para el maestro que tiene 35 estudiantes en su salón y de esos 18 o 15 son de educación especial, mandarlos para educación especial a que trabajen con él. Porque si tenemos tantos niños de educación especial, tenemos un problema de salud pública. Tenemos un problema de salud pública. Si es que todos están correctamente diagnosticados. Pero es todo como un círculo. Cuando a ti te pagan 60 dólares por hacer una evaluación psicológica que en la calle vale 250, tú estás abriendo la puerta. O sea, cuando tú pagas eso, tú estás abriendo la puerta para una evaluación que es incorrecta, que es de 15 minutos más 15 minutos escribiendo el informe. Y ahí es que tenemos los llenablancos, los cut and paste, evaluaciones que dicen el niño y es una niña, etcétera, porque en realidad ese profesional está haciendo una labor que no es profesional. ¿Debe el Departamento de Educación entonces revaluar? Todos sus sistemas, la manera en que ellos trabajan eso. ¿Particularmente esos diagnósticos de educación especial? Lo barato sale caro. Pero no es que, o sea, sí, hay niños, mira, un diagnóstico de autismo no es fácil de dar y no se lo van a dar a cualquiera, pero hay un montón de niños que a lo mejor están bajo problemas de aprendizaje o a lo mejor están bajo problemas de habla, etcétera, que a lo mejor en realidad ese no era su diagnóstico, pero se hizo tan a la carrera de una manera tan mal hecho que en realidad le dieron el diagnóstico, pero necesariamente eso no es así. Y el diagnóstico sí está mal, la intervención está mal porque la intervención se hace en base al diagnóstico. Y le pregunto, el presidente de la Cámara de Representantes hace unas semanas atrás planteó formalmente la posibilidad de regionalizar, y hay distintas voces del sector privado que plantean que la regionalización podría ser una alternativa para descongestionar o sacar la burocracia de lo que es el Departamento de Educación. ¿Eso podría darse una mirada a esa posibilidad, a esa alternativa? Bueno, yo me imagino que sí, si hay un balance de partidos y todo eso, porque el problema es la politización que hay dentro del departamento. La misma representante, los mismos alcaldes hacen un pulseo con cada secretario que entra allí a ver a quién le va a nombrar, o sea, aquí todo el mundo va a tener, si quieren de verdad cambiar esto, todo el mundo va a tener que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad. Y la realidad es que los niños y las niñas no tienen colores. No tenemos colores. Tienen necesidades que hay que cubrir. Es correcto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pasamos de inmediato con María.